hola mis chicos como bien habéis leído por el título del vídeo este es un sorteo especial para cuando lleguemos a 10.000 suscriptores y vamos a hacer un montón de regalos que son estos pues estos fantásticos regalos consta de tres huesos para perros este es un bebedero portátil como veis aquí en el dibujito a ver si lo puedo enfocar así un bebedero portátil para cuando lleváis a vuestro a vuestra mascota a dar paseos largos podéis llevar esto con agua para que pueda beber es muy práctico un columpio para aves así veis un corta uñas para perros y gatos esto es un cinturón de seguridad para mascotas pero ponéis al collar y esto podéis se pone en el cinturón de seguridad se mete en el cinturón de seguridad esto es una funda para el coche para ponerla en el asiento en el cabecero así vuestra mascota va aquí encima nos llena de pelos y todo eso ya es impermeable y una bola para roedores como veis aquí una bola para hamster y pequeños roedores se meten por aquí esto se abre vamos a ver así aquí se mete el roedor se tapa y ya podéis por toda la casa dándose un paseo sin ningún problema las bases del sorteo son muy fáciles tenéis que suscribiros al canal si ya estáis suscritos pues no tenéis que volver a suscribiros obviamente comentar aquí en el vídeo de por ahí para lo que queráis participó lo que queráis y compartir este vídeo en vuestras redes sociales porque es importante compartirlo para así llegar pronto a los 10.000 suscriptores he puesto de fecha límite hasta el día 15 de julio porque porque si llega el 15 de julio no se han llegado a los 10.000 suscriptores es porque el sorteo realmente no interesa así que si no se llega a los 10.000 suscriptores el día 15 de julio anuló el sorteo y no pasa nada más adelante se hará otro no hay problema mi idea es hacer un sorteo cuando llega a los 10.000 otro sorteo más grande cuando llega a los 30.000 y así poquito a poco a cada x cantidad de suscriptores hacer un sorteo especial cada vez mayor que el anterior las bases del concurso son las siguientes tenéis que entrar en la página que está en la descripción del vídeo vamos a hacer aquí un pequeño simulacro como veis pone suscríbete al canal sígueme en twitter facebook instagram bueno cuanto más le dais cuanta si me seguís en todos son puntos que iré ganando a la hora del sorteo son como digamos papeletas cuanto más papeletas tengáis más posibilidades tenéis de ganar el sorteo así que también es importante eso sabéis que puede ser que con una os toque puede ser suerte pero si tenéis cinco papeletas tenéis cinco oportunidades de que se ha de salir los ganadores es mucho más fácil también decir que este sorteo es internacional que se mandará a los regalos a cualquier parte del mundo y que yo me haré cargo de los gastos de envío vosotros no tenéis que pagar absolutamente nada el día 15 si se han llegado los días a los 10.000 suscriptores yo diré que eres el ganador lo pondremos aquí para que lo veáis todo a través de la página ésta el ganador que se ponga en contacto conmigo que mande un mensaje privado con su dirección para ello el día siguiente o si si no fin de semana o al lunes siguiente y y hacerle el envío de todos estos regalos así que nada más consejos espero vuestra participación espero que os gusten estos regalos a mí yo que sé los días interesantes me gustaron mucho cuando los compré para vosotros y yo lo veo bastante bien y la idea es esta como he dicho ahora vamos a hacer esto si llego a 30 mil haremos un sorteo más grande si llevo a 60 mil un sorteo mucho más grande sólo habrá un ganador en estos sorteos menos cuando llegue a 100 mil suscriptores que entonces vamos a hacer un macro sorteo y en lugar de un ganador vamos a vamos a tener tres ganadores con primer premio segundo premio y tercer premio pero los tres premios van a ser muy buenos así que nada más bichajos ya lo sabéis a compartir este vídeo y a participar un saludo y hasta pronto y